Las manos en esta banda, ustedes presentan las manos en esta banda. Por favor, vamos a mover. Las manos en esta banda, ustedes presentan las manos en esta banda. La banda, ustedes presentan las manos en esta banda. La banda, ustedes presentan las manos en esta banda. Las manos en esta banda, ustedes presentan las manos en esta banda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.